Manolo Reina, Manolo, una valoración de estos tres puntazos que se han sumado hoy aquí frente al español. Bueno, la verdad que nos vamos todos muy contentos, ¿no? Ha sido tres puntos más que merecidos, ¿no? En todo momento hemos sido superiores a ellos, el equipo ha trabajado bien, ha sido ambicioso. Yo creo que el resultado tal vez podríamos haber metido algún gol más para, bueno, afrontar esta fase final un poquito más tranquilo, ¿no? Pero la verdad que es un orgullo jugar con estos compañeros, jugar con este equipo, jugar en este estadio, de poder darle una alegría también a la afición que ya se lo merece, ¿no? Después de todo el año duro que pasamos el año pasado. Y mira, la verdad que hoy ha sido todo de diez. Siete de nueve, Manolo. ¿Os imaginabais un inicio de temporada así? Bueno, si te digo la verdad no pienso ni en los puntos. Evidentemente, todo lo que sumemos ahora bienvenido sea, pero esto es muy largo. Tenemos que tener los pies en el suelo. Es una división muy complicada. Y al final lo único que quiero es la humildad, el sacrificio que tiene este equipo, es darlo todo cada partido. Y luego ya vemos que al final calidad tenemos. Tenemos jugadores que son muy buenos y los que han venido pues también vienen con muchas ganas y con ganas de aportar. Te sigo tirando estadísticas. Siete de nueve en puntos y dos de tres porterías a ceros en lo que llevamos de temporada en primera división. La verdad que muy positivo, imagino, y muy contento por la parte que te toca que al final tú eres el último hombre, el que está bajo palos. Sí, sí. Es un puesto muy sufrir el de portero, ¿no? Porque al final detrás nuestra está la portería, ¿no? Y es un puesto muy jodido, ¿no? Pero bueno, la verdad que dos partidos de tres con portería a cero, pues bueno, refleja todo el trabajo que hace el equipo, ¿no? Todo lo que llevamos trabajado todo este tiempo para atrás se ve y muy contento. Esperamos de poder seguir en esta línea, disfrutar ahora este parón y volver con más ganas porque, como tú has dicho, llevamos tres jornadas y hasta 38 todavía queda. ¿Cómo estás? Que hemos visto que tenías ahí molestias, has tenido que salir del servicio médico del club a ver esa rodilla, ¿qué te ha pasado? Bueno, me he hecho daño en la parte de atrás. No te rías porque es verdad, no te pasa. No, no me río. Al final viene el lobo y te come, ¿sabes? Pero sí que es verdad, me he hecho un pelín de daño y bueno, se ha ido pasando poco a poco y bueno, al final todos los partidos jugamos con alguna molestia que otra. Al final el deporte profesional es así, nunca jugamos sin ninguna molestia y bueno, gracias a Dios hemos ganado y nada, disfrutar ahora. Manolo, ¿sabe un poco más especial o mejor el hecho de al rival al que se le ha ganado hoy después de lo que se midió la temporada pasada que se llegó a acabar la liga con los mismos puntos que ellos? Bueno, al final está claro que todo lo que sea ganar, pues bueno, está claro que en este caso era el español, un equipo que el año pasado, pues bueno, no nos llevamos el título por nada y bueno, el año pasado es el año pasado, ¿no? Y ahora solo nos queda pensar en el siguiente partido, disfrutar estos tres puntos que tanto se ha ganado el equipo y seguir adelante. Imagino que es importante sumar hoy de tres para lo que viene, que la semana que viene hay parón liguero, el equipo podrá descansar unos días, supongo que ya se lo habéis pedido al míster, ¿no? En caso de ganar hoy, tener algún día libre más. Importante, ¿no? Irse con esa sensación, con esas buenas vibraciones que transmite el equipo a este parón. Bueno, al final ahora también tenemos unos días para descansar, así se descansa la verdad que mucho mejor, ¿no? Con siete puntos y nada, a pensar ya en cuando volvamos de vacaciones a trabajar otra vez, a ser humilde, a darlo todo y a seguir trabajando. El español, y tengo que hacer una confidencia, en el pasillo cuando salías antes del partido, no sé quién te decía, o llega el primero, o si eras tú, lo tengo grabado, ¿eh? O sea, se verá esto en nuestras redes sociales, pero ha llegado, ¿eh? Sí, bueno, ya me conocéis, me gusta marcar y bueno, no hay mejor manera que marcar y que el equipo gane, así que contento por esa parte y bueno, creo que hemos hecho un partido muy intenso en todos los sentidos, creo que hemos minimizado al rival, a un gran rival y bueno, nos llevamos un buen partido y tres puntos muy importantes para nosotros. Ha habido fases de eso, de una fortaleza, de una potencia, de cómo presionar, de ahogar al rival, ¿no? Esa intensidad ha sido clave, ¿no? Sí, yo creo que ellos se van con la sensación de no estar del todo bien, pero creo que es mérito nuestro, ¿no? Creo que hemos tenido muchísima intensidad durante la mayor parte del partido y hemos llevado un poco el partido lo que nosotros queríamos, ¿no? Y le hemos hecho mucho daño y creo que cuando lo estábamos pasando un poco mal, recuperamos ese balón y bueno, creo que el partido es redondo y muy contento en todos los sentidos, ¿no? Al final de eso, la profundidad de Banquillo también, ¿no? Ha dado eso, ¿no? Cuando se estaba sufriendo, ha entrado Gala por salva, se ha vuelto a tener el balón y así, ¿no? Se ha mantenido esa victoria, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que lo llevamos viendo durante los tres partidos, ¿no? La gente que entra nos está dando muchísimo y eso habla increíble del equipo, ¿no? Entre quien entre, juegue quien juegue, el equipo es competitivo y creo que es un poco el objetivo y la base de este equipo para este año, ser competitivo independientemente de contra a quién juguemos, ¿no? Tú, pulmones, tres, ¿no? Y Baba, ¿cuántos tiene? Baba está fuertísimo. Sí, la verdad que, bueno, el trabajo, siempre lo digo, es innegociable y luego, bueno, está el talento pero hay que trabajar y hay que correr y hay que sufrir. La última, anecdótico, pero son siete puntitos y hace que en Mallorca esta noche se vaya a la camita al menos contento. No diremos el qué porque al final... Sí, sí. Hoy la noche será larga para nosotros porque siempre te cuesta dormir muchísimo después de jugar tan tarde. Coges el móvil y miras la clasificación. Pero sí, te vas a gusto, te vas muy contento y eso, siete que ya tenemos y la verdad que todos los puntos son muy importantes este año, ¿no? Este equipo se está formando año tras año, está mejorando y gracias también a los fichajes nuevos somos siempre más completos y como club podemos crecer ahora hay que estar muy, muy tranquilos. Conseguimos siete puntos que están muy bien, pero esta temporada va a ser muy larga y muy difícil, va a tener rachas buenas, ojalá muchas como esta, pero seguramente habrá muchas más difíciles y hay que mantenerse fuerte y como equipo en cualquier momento. Y la última te iba a decir, se lo he preguntado a Dani, al menos ya sé que os cuesta dormir el día de partido, no es un momento de esos, coges el móvil, miras la clasificación y ves... No, ya me conoces que no. Bueno, vamos a decir que la gente al menos se podrá ir a dormir contenta y satisfecha de su equipo al ver que está arriba, que es anecdótico evidentemente, pero que implica ese gran inicio y que la gente os quiere y que también quiere al club y tiene esa alegría colectiva, ¿no? Bien, como hoy otra vez en el campo se sentía una energía, aparte de los aficionados, como se fueron, 20.000. Son una cosa muy importante para nosotros, los vamos a necesitar muchísimo y nos dan un gran empujón. Y yo la clasificación no quiero que no me interese, soy contento por los siete puntos. Estando aquí con cero puntos seguramente tendría otra cara, pero no hay que volverse locos, estar tranquilos, sabemos cuáles son nuestros objetivos principales, pero como ha dicho, mister, no sabes dónde está nuestro techo, pues trabajar día a día, partido a partido y ya veremos qué nos traerá esta temporada. Gracias. Gracias.